¿Qué es la marca de Ford? Buenas noches, mi nombre es Patricia Marrone, soy directora de Ford Camp, una concesionaria oficial de autos y camiones Ford. Y esta noche estamos inaugurando la nueva imagen denominada Trasmar, que Ford Argentina impulsa para toda la red de concesionarios. Es una imagen que acompaña a los productos de la marca de Ford, como la nueva Rancher, la nueva Eco, la Kuga, el Mondeo, son productos que merecen una imagen como esta. Ford Camp es una empresa que empezó en 1986 como Morrone Automotores, logrando la concesión oficial de la marca Ford solamente para autos. En 1995 obtuvimos la concesión de camiones Ford, siendo los únicos en todo el país en ese año. Con la crisis del 2001 decidimos fusionar las dos empresas y actualmente es Ford Camp, concesionaria de autos y camiones Ford. La casa central, que es esta donde estamos hoy inaugurando en nuestro salón, está situada en Moreno. Tenemos sucursales en Los Polvorines, en Trenkelauchen y en 9 de Julio. En todas las sucursales prestamos el servicio de ventas de autos tradicionales plano óvalo, post-venta y repuestos. Es un orgullo para mí y para mi equipo participar hoy de un día tan importante como es la inauguración de las nuevas instalaciones de la concesionaria Ford Camp en Moreno. Estas instalaciones representan la última línea de diseño de Ford a nivel global, en lo que se refiere a instalaciones de ventas y servicio. Y es parte del plan de Ford para lograr en un tiempo muy corto que el 100% de nuestras concesionarias alcancen este estándar global, que no solo es un estándar estético, sino también en cuanto a las funcionalidades de las instalaciones para brindar mejor experiencia en la compra y en el servicio. Por eso es un orgullo y también una oportunidad para felicitar a Antonio Morrone, a Patricia, a todo el grupo Ford Camp por haber hecho una inversión tan importante que va a redundar una mejor atención a los clientes de Moreno. El año 2013 es un año muy especial para Ford. Estamos celebrando los 100 años de presencia ininterrumpida en el país y lo hacemos en un muy buen momento. Una gran cantidad de nuevos lanzamientos muy exitosos como el Fiesta Kinetic Design, la Ranger producida en nuestra planta de Pacheco que es realmente un éxito en ventas, en la nueva EcoSport que la verdad ha superado nuestras expectativas que ya eran muy altas y ahora con el anuncio de la inversión de 200 millones de dólares para producir el nuevo Focus en nuestra planta de Pacheco. Estamos además en un año positivo en términos de volúmenes, la industria en la Argentina probablemente termine superando el nivel del año anterior con más de 850 mil unidades vendidas y nosotros queremos crecer en participación de mercado con los nuevos modelos y por otro lado también apuntando a crecer en exportaciones con el éxito de la Ranger y con lo que va a ser el lanzamiento del nuevo Focus.